En la Municipalidad de Joaquín B. González siempre estuve frente a frente, cara a cara con la gente, escuchando sus necesidades, sus percances, apoyando y gestionando lo posible, lo mejor para ellos. Y ahora, bueno, se dio la oportunidad de participar desde otro sector, aunque en ningún momento voy a abandonar mi tarea, mi rol, mi perfil, mi profesión, que es lo que más me destacó y me destaca en la Municipalidad de Joaquín B. González. Yo agradezco la confianza y la apertura que el actual intendente hizo conmigo, me siento re cómodo en donde estoy, con el grupo humano y político que maneja el actual intendente. Por eso es que estoy ahora como candidato a concejal en primer término, voy a seguir siendo el mismo que siempre fui, desde que atendí a la primera persona de la Municipalidad hasta la actualidad, nunca también mi misión va a ser gestionar y para mejorar la calidad de vida de cada habitante de Joaquín B. González, de la comunidad, apoyado por supuesto con el actual candidato y profesor del gobierno, Marcelo Paz, que es un chico joven, con mucha idea y con la fuerza joven que se necesita, y es el apoyo primordial de nuestro intendente que apuesta a la gente nueva, a la gente joven, a la gente que nunca...